Durante este año, el Servicio Extremeño de Salud ha emitido un total de 25.951.496 recetas, lo que supone una reducción de aproximadamente un millón de recetas con respecto al año anterior. Esto supone un 3,85% menos. En cuanto al gasto en recetas, durante el pasado año hemos abonado un total de aproximadamente 264 millones de euros. Este dato supone el mejor dato desde el año 2004, ya que desde ese año el gasto de farmacia había ido incrementándose progresivamente hasta el año 2011, donde se produjo un descenso muy leve. Con respecto a los años 2009 y 2010, años de mayor gasto en este concepto supone un ahorro cercano a los 100 millones de euros. Ahora, con respecto a la devolución de los excesos abonados por los pensionistas por encima de los topes establecidos, ya se ha iniciado el proceso de devolución correspondiente al mes de julio y este procedimiento se va a repetir mes a mes en los meses posteriores. Los pacientes a los que se va a realizar la devolución automatizada del mes de julio son 54.877 usuarios, a los que se va a devolver una cantidad total de 345.000 con 12 euros. Eso corresponde a la facturación del mes de julio. Estos datos corresponden a las recetas electrónicas y a las recetas manuales informatizadas, quedando pendiente una parte de recetas manuales que no se han informatizado. Gracias. Gracias.